buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que camión borrego hoy se marcaba una exclusiva hablando os podéis imaginar de quién pues de rocío carrasco si esta mujer que es que no tiene dos dedos de frente y le da todo igual se la remplan completamente pues no es otra cosa hoy que marcarse una exclusiva para decir que le dolió muchísimo que rocío carrasco no fuese a la boda de su hijo por lo visto ahora que le ha dado los días en sálvame no se lo puede decir a la cara que tiene que marcarse una exclusiva exclusiva la cual le han preguntado a rocío que pensaba sobre la que había hecho carmen y ha dicho que prefería no opinar que haya ningún momento quiso hacerle daño tal y como ya dice en su revista que le haya dado muchísimo que haya hecho muchísimo daño el que no fuese y que ella sabía perfectamente los motivos motivos donde carmen sigue diciendo que el único motivo que le dio es que venían de viaje y que no les daba tiempo a prepararse pero que les prometió que iba a pasar después de la cena y que estaban esperándola y no fuera claro que hubiese venido de perlas a ella que rocío hubiese aparecido ahí después de la cena para hacerse una fotito y colocarla luego en su revista de cabecera rocío no es tonta sabe perfectamente a quién tiene que arrimarse y a quién no no ha querido contestarle para no echar más leña al fuego ya que esta noche se están viendo en la gala de media fest pero tenemos que decir que mucho gusto tampoco le ha dado porque la cara de rocío también era un poco un poema cuando le han preguntado por la exclusiva y es que hay que tener mucho pero que mucho morro como el que tiene en las campos para sentarte a hacer una exclusiva hablando de tu supuesta amiga hermana y hablando diciendo que no te has sentado bien que no vaya a la boda de tu hijo pero bueno para eso está la 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 borrego que sabemos que a ella la espalda la tiene muy grande le da lo mismo lo que le diga que ella mientras que se lo lleve calentito a casa le da lo mismo que sea rocío carrasco que sea perico de los palotes en fin nosotros como ya sabéis aquí en toni channel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal toni channel tu diario rosa